Los recursos que están apropiados en la adición con destino a la UAES tienen un propósito exclusivo, que es cumplir el auto de la Corte Constitucional, mediante el cual se aprobó el Plan de Inclusión para Recicladores, presentado el 31 de marzo, un plan que tiene metas específicas y un plan en el cual la Administración evaluó que debería invertir en el año 2012 cerca de 30 mil millones de pesos. Ese plan de inclusión fue aprobado por la Corte Constitucional mediante auto 084 del 19 de abril del 2012. Y quiero, señora Presidente, dejar constancia en el acta de esta sesión de que la Administración considera absolutamente indispensable la apropiación de estos recursos para evitar demoras adicionales a las que ya hay en la correcta ejecución del Plan de Inclusión ordenado por la Corte. Nuevamente, el Consejo de Bogotá dilata los tiempos para que finalmente, por falta de tiempo, pueda efectivamente votarse estos dos intentos que ha hecho la Administración porque el Consejo de Bogotá le apruebe las adiciones presupuestales. Es un recurso adicional que tiene la ciudad que necesita urgentemente colocarlos en temas urgentes. Licencias de construcción tanto en jardines infantiles, en la Secretaría de Integración Social, como en colegios, Secretaría de Educación, están a punto de vencerse este año y por eso no pueden esperar a la vigencia presupuestal del año próximo para ver cómo se atienden, porque se perdería todo lo invertido por parte de la ciudad en los diseños, estudios y costos de licenciamiento que sobre esos proyectos específicamente las entidades hicieron. Desafortunadamente, el Consejo no tiene la dolencia de lo que eso significa y eso lo que va a repercutir es en mayores atrasos, en esos propósitos urgentes que tiene la Administración por adelantar esas obras. Y, algo más grave, la sentencia de la Corte Constitucional queda también en veremos por la negativa que le está dando el Consejo de facto al dilatar esta discusión y el no someterla a votación, porque los recursos que se le estaban solicitando al Consejo de Bogotá son indispensables precisamente para dar cabal cumplimiento a ese plan que fue aprobado por parte de la Corte Constitucional y que la Procuraduría está encima de ello para que se cumpla cabalmente. Bueno, digamos que todavía hay tiempo, ¿no? Si el Consejo es más racional en este punto, todavía hay tiempo para hacerlo. Lo que aquí hay es que tomar una decisión muy clara. Primero, hay plata en el distrito, hay recursos y sería inaudito que habiendo recursos se dejen de hacer unas necesidades sociales muy grandes que tiene la ciudad y se dejen de cumplir unas sentencias judiciales de las cuales el Consejo, si no coayuva al Gobierno no cumplirlas, podría también estar incurriendo en alguna conducta no lícita. Por esa consideración nosotros hemos propuesto que esta decisión que el Gobierno ha presentado de ponerle plata a la emergencia de la salud y de hecho, aparte de la propuesta que trajo el Gobierno, de nuestra parte hicimos la propuesta de que se metieran 50 mil millones de pesos más y ha sido avalado por el Gobierno. Lo mismo lo que las licencias que están para vencerse tanto en la Secretaría de Integración Social como en la Secretaría de Educación no se pueden dejar vencer porque esas licencias tienen un costo. Hay que trabajarlas, hay que reiniciarlas nuevamente dentro de dos o tres meses y se atrasan las obras. De manera que está bien el debate político y la contradicción política, pero no puede haber terquedad por parte del Consejo de no aprobar una adición presupuestal habiendo recursos del distrito y habiendo necesidades de la población. Los niños y las niñas el año entrante necesitan los jardines, necesitan los colegios. Necesitamos igualmente que el servicio del aseo no pueda quedar desprovisto y pueda quedar a la intemperie. Es necesario que los contratos no se pueden renovar, los contratos de aseo. No se puede hacer una licitación ahora y el Gobierno está planteando que tiene que hacerse a unos recursos para habilitar los instrumentos, para prestar el servicio de aseo de manera eficiente en la Ciudad de Bogotá. Nosotros creemos que no hay una razón superior que impida, o mejor dicho, que lleve al Consejo a pensar una de dos cosas. O que los recursos están mal invertidos, que se van a gastar en asuntos innecesarios, superfluos, o que pueden aplazarse o que no hacen parte de las prioridades de la ciudad, o que definitivamente no es la oportunidad para hacerlo. Todas estas apropiaciones que vienen en la adición están contempladas en el Plan de Desarrollo, corresponden a prioridades del Plan de Desarrollo. Claro, los recursos están, están en los bancos de la ciudad. Y si el Consejo no aprueba la adición, seguirán ahí en esos bancos hasta cuando logren incorporarse en el presupuesto del año 2013. Mientras tanto, se transcurrirá un periodo de tiempo en el cual no se podrán apropiar. Les repito para terminar, señora Presidente, la plena disposición nuestra a construir un acuerdo rápidamente sobre una propuesta sustitutiva sobre la base de las iniciativas planteadas por los concejales. Pero les reitero que nosotros consideramos indispensable el presupuesto de la UADES porque no queremos quedar en situación de desacato de una orden de la Corte Constitucional. Muchas gracias, señora Presidente.